Menoramos de inmediato con nuestra compañera Verónica Chacón Casio a Italia, nos trasladamos. Ojalá estuviéramos nosotros ahí. Vamos a pasear a Italia, mentalmente. Con la cultura venezolana, que está en un pedacito de Europa. Adelante. Saludamos a todos los amigos de Punto de Encuentro de Venezolana de Televisión. Como anunciamos al principio de nuestro programa, nos vinimos para Venecia. Y es que nuestro país está participando y ya abrió su pabellón tricolor en la edición número 58 de la Bienal de Venecia. Justamente queremos mostrarle todo lo que ha ocurrido desde la apertura de nuestro pabellón. Y por supuesto, quién mejor que el curador que ha participado en esta obra, también viceministro de Identidad Cultural. Y hoy lo tenemos para nuestro punto de encuentro internacional y cultural. Oscar Sotillo, ¿cómo está Vicen? Gracias por estar acompañándonos en este segmento. Y un poco el impacto cultural que tenemos, las metáforas de las tres ventanas, lo que presenta Venezuela para el mundo entero. Bueno, Verónica, gran saludo. Muchas gracias por la oportunidad. Aquí estamos, ya lo dijiste, en el pabellón de Venezuela en Venecia, en los jardines de Venecia. Con todo el orgullo abriendo nuestro pabellón como es tradicional. Desde el año 1954, en muy pocas oportunidades, ha estado cerrado este pabellón. Y este año, con todas las dificultades, unos días después, pero aquí estamos abiertos. Obra de cuatro artistas venezolanos, que se han sumado a esta metáfora de las tres ventanas. ¿Qué vamos a ver acá? Venezuela, Identidad en Tiempo y Espacio. La obra de Natali Rocha, de Gabriel López, de Ricardo García y de Nelson Rangel. Ha sido de impacto tremendo, primero, bueno, por esos días de retraso que tuvimos. Generó una gran expectativa en la prensa cultural, en la prensa internacional, y también en los que acostumbran a hacer sus campañas contra Venezuela. Más bien nos dio mucho espacio en medio, un metraje tremendo. Y a la hora de la apertura, también la gran resonancia que ahora sí abrió el pabellón y mucho interés del público internacional. El título interesante, Las Tres Ventanas, muestra nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. ¿Pero qué se presenta? Para lo que sabemos que somos los venezolanos, pero aquellos interesados en descubrir la patria bolivariana, ¿qué se encontrarán en estas tres ventanas? Bueno, estas tres ventanas son tres ejes conceptuales, digamos, ¿no? Así se nombran en arte. Uno es el tema de la explotación petrolera. Somos un país con mucho tiempo de explotación petrolera y eso forma parte también de nuestra idiosincrasia venezolana, de nuestra historia. Esa es una de las ventanas. La otra ventana es nuestras culturas ancestrales. Otro de los temas, y así hacemos esta ventana, culturas ancestrales, esas culturas originarias de lo que es el territorio venezolano. La tercera ventana es el tema de la migración. Venezuela ha sido un país que ha acogido durante la historia a colectivos y grupos humanos de todas partes del planeta. Ahora, en estos últimos tiempos, también a los venezolanos les ha tocado salir y también han visto el mundo de otra manera. Hemos sido un pueblo de afecto para los que vienen y también a nosotros nos ha tocado salir para aprender también de otras culturas. Esa es otra de las ventanas, las tres ventanas. Y un eje transversal, temático, que es el tema de nuestra rebeldía y del antiimperialismo que nos ha caracterizado desde hace siglos. De la gesta bolivariana, la gesta del comandante Chávez, todo ha sido la emancipación por la justicia, por la paz y siempre llevando un mensaje de alegría y esperanza a otros pueblos. Hay interesantes datos que nos dieron los artistas justamente que participaron. Tuvimos la oportunidad de conversar con ellos justamente el día de la inauguración de nuestro pabellón y por supuesto el compromiso de aperturar nuestro tricolor, ver esta hermosa bandera sobre y representando a nuestro país en la Bienal y además todo lo que ha significado como artista venezolano estar en una actividad de esta gran envergadura en Venezuela. Sí, bueno, nosotros decimos que es un honor para nosotros como equipo, lo hacemos con gran honor y con gran convicción estas participaciones de Venezuela y para los artistas venezolanos que son año tras año, cada dos años seleccionados para mostrar su obra acá, bueno, sabemos que es un gran prestigio para su obra, una oportunidad de mostrarse al mundo. Esta Bienal es muy importante, una bien que tiene ya 120 años de existencia, una de las más prestigiosas del mundo. Mostrar acá es, como lo llamó un periodista que leí ayer en un periódico, las Olimpiadas de las Artes Pláticas en el mundo, un espacio de confrontación, de debate que te expone a una cantidad de mecanismos mundiales que tiene el arte y aquí estamos, con orgullo, estos artistas han venido, han mostrado lo mejor, alguna parte de la obra se hizo en Venecia, otra se trajo de Venezuela, la compañera Natalí Rocha vino de España y es una migrante también y esa es su condición, por eso tomó la ventana de la regresión. Claro, y trae su obra, estuvo acá varios días trabajando, construyéndola con sus manos acá. Y es hermoso porque si comparamos, y aquí le hago una gran propaganda a Venezuela, por supuesto, con algunas otras culturas donde el arte se ha ido como convirtiendo en algo muy frío, muy tecnológico, de transacciones muy frías, sin muchos sentimientos. En el arte venezolano es todo lo contrario, hay mucha emoción, hay mucha alegría, hay mucha espontaneidad, hay mucha frescura en nuestro arte, somos un pueblo vivo, somos un pueblo de afecto, de alegría, de emociones y el arte de nosotros lo evidencia, se puede ver, cuando se ve aquí comparado con artes de otras latitudes del mundo, nos damos cuenta de la carga emocional, de la carga histórica, combativa, hermosa que tiene nuestro arte venezolano. La obra de Natalí Rocha es la que abre el pabellón, y mucha gente pasa y de lejos ve el colorido, ve la tela, ve el hilo, ve esos objetos colgantes que son corazones, una pared de corazones que ha traído Venezuela. Y les llama poderosamente la atención. ¿Se parece a Venezuela con tanto color? Totalmente, hemos visto esta maravilla en Venezuela porque nosotros somos un pueblo de hacedores, un pueblo de cultores, un pueblo de poetas, usted va a cualquier pueblo de Venezuela y sabe que ahí se va a conseguir el cuatrista, el decimista, la tejedora, la alfarera, y esa carga la tenemos nosotros y está en nuestro arte, y nuestros trabajadores, nuestros artistas, trabajadores de la imagen y del objeto, cuando entras acá te das cuenta, y lo comparas con otros países y te das cuenta de que hay mucha mano, mucha laboriosidad, mucha intuición, mucha alegría en lo que se hace, un tema del oficio muy hermosamente trabajado en estos cuatro artistas venezolanos. ¿Cómo es el proceso de selección para que los artistas puedan estar en eventos como la Bienal de Venecia, pero en otros eventos también de gran impacto cultural? Bueno, nosotros nos toca un trabajo difícil, hemos desarrollado a lo interno del Ministerio y del Instituto de las Artes, la Imagen y el Espacio, un equipo curatorial, de un equipo que se encarga de hacer una selección basada en una idea preaprobada de lo que pudiera ser ese año en la temática, inclusive también sabiendo cuál es la temática de la Bienal, que este año de la Bienal de Venecia la temática es, ojalá te toque vivir tiempos interesantes, imagínate tú Venezuela, ¿qué más interesante? ¿Qué vive en tiempos interesantes? Vivimos en tiempos tremendamente interesantes, y se nos ocurrió que en el marco de las coyunturas políticas que vivimos hoy en día, lo más importante era apuntar hacia el tema de la identidad, y aquí lo tenemos, estas ventanas son ventanas a la identidad y desde la identidad, entonces nos toca seleccionar de artistas que conocemos, artistas que presentan proyectos, artistas que vamos viendo por ejemplo en la Bienal del Sur, o en algún museo de nosotros, en alguna galería, y todo el equipo curatorial trae ideas y va debatiendo, y va seleccionando, y va construyendo hasta que se llega a una idea previa de decir, bueno, este puede ser el artista, o los artistas, que este año cumplan funciones dentro de este proyecto curatorial, que es el que le da forma a la muestra, a veces es un artista individual, como fue la Bienal pasada, un homenaje al maestro Calzadilla, y este año son cuatro artistas venezolanos, puede variar, puede haber diferentes enfoques, depende del proyecto curatorial, pero siempre buscando lo mejor de nuestro arte venezolano, tratando de ir a los estados, tratando de que haya representación femenina, en el caso de Natalí, también parte del equipo curatorial, son mujeres que nos acompañan acá en este combate, y así vamos construyendo un equipo que digamos, esta es la propuesta, y ahí se construye, se le hace un trabajo museográfico, de investigación, de texto, de catálogo, y va a avanzar. Vice, ya tenemos que ir cerrando la entrevista en nuestro punto de encuentro especial, internacional y cultural el día de hoy, pero ¿cómo ha sido, digamos, la sensación de todas esas personas interesadas en el arte, en la cultura, al ingresar al pabellón venezolano? Mira, debemos decirlo, a pesar de las amenazas, a pesar de las campañas contra Venezuela, desde que estamos trabajando acá, y creo que ha sido la sensación de todo el equipo que vino, hemos conseguido muchísimos mensajes de respaldo y afecto por Venezuela, un nivel de solidaridad tremendo. Aquí el día domingo se presentó muchísima gente, jóvenes italianos, jóvenes militantes de los partidos, de grupos de solidaridad, de colectivos culturales que se interesan por Venezuela, bueno, que no cabían en el pabellón, nos llenamos de solidaridad, de afecto, de palabras de respaldo, además de entender que vinieron los artistas, celebraron, aquí hasta bailamos con las canciones de Vidal Colmenares, porque oír a la música venezolana afuera del territorio es cinco veces más emocionante. Se eriza el cuerpo. Nos erizamos aquí con las tonadas y con lo que nos trajo Vidal, estuvo el señor ministro, estuvimos aquí en una celebración humilde, pequeña, muy sobria, pero tremendamente emocionada, muy militante con lo que es Venezuela y dando una vez más la imagen de que estamos trabajando, de que somos un país de paz, de poesía, de alegría, para compartir con el mundo. No me quiero despedir sin nombrar al equipo que acompañó directamente esta muestra, la compañera Janet Rodríguez, Karim Goiz y Kelvin Arevalo como vice curadores de la muestra. Por otro lado, los quiero nombrar porque son parte de ese equipo tremendo que trabajó en el catálogo, en los textos, en los enfoques teóricos y curatoriales que acompañan la muestra, que muy próximamente va a estar también impreso el catálogo y vamos a estar compartiendo con el mundo esta maravilla que es el arte venezolano. Y además el reconocimiento. Gracias, Vice, por habernos acompañado el día de hoy, por habernos dedicado espacio también en nuestro punto de encuentro. Y ahí está la alegría, la idiosincrasia, la cultura del venezolano se expresa en este pabellón en que invitamos, por supuesto, a seguir a través de las redes sociales. Estarán hasta el próximo mes de noviembre de este año 2019. Está Bienal de Venecia abierta para todos los amantes de la cultura y qué mejor que representarlo, como lo han dicho incluso los artistas, con la dignidad de nuestro tricolor. Muchachos, nosotros de Venecia, con la cámara de Pedro Quezada, volvemos para allá, para Caracas, para que sigamos disfrutando de nuestro punto de encuentro.